¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos a Cosas con Historia, el lugar donde buscamos la historia de las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí muchas veces estaba hablando con alguien y de repente me decía, no, 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 no hay tu tía con eso. Yo me quedaba como, ¿mi tía? ¿Mi tía? Si ni conoces a mi tía, hijo de... Bueno, no, no era así, pero, o sea, el tema es que siempre las tías son de uno, ¿no? Porque es tu tía, no hay tu tía. Y yo era como, tu tía, tu tía. Entonces me agarró un nivel de confusión, porque no entendía qué tenían que ver las tías con que no haya solución para algo. Pero como ustedes saben, esto se llama Cosas con Historia, y hay una explicación para esta frase aparentemente sin ningún tipo de sentido. Y la explicación nos dice que desde la antigüedad, no se sabe muy bien desde qué fecha, la gente utilizaba una medicina que era medio pastosa, que se generaba a partir del óxido de zinc. ¿Qué carajos es un zinc? Bueno, es un elemento químico que no sé muy bien cómo se forma, pero la verdad es que siempre que lo nombro me hace acordar en merca. O sea, no sé por qué, debe ser por Breaking Bad, seguro. La cuestión es que este medicamento era muy utilizado para un montón de tipos de dolencia. ¿Qué dije? Dolencia, dolencia, dolencia. Para cualquier tipo de dolencia, pero por sobre todo por si tenías algún problema en el ojo. Y adivinen cómo se llamaba. A tu tía, pero todo junto. O tu tía también se le podía decir. Era tu tía o a tu tía, pero todo junto. O sea, no es que era a tu tía, a tu familiar, Mabel. El final es más cantado que el TV Cojo. ¿Qué mierda? ¿Cómo puedo alargar este video para decir, Viana, has laburado un montón? Bueno, no sé. No, es esto, chicos. No, no hay más. La cuestión es que al funcionar tan bien, empezó a utilizarse como sinónimo de remedio. Sobre todo porque ibas a la farmacia, entonces le decías, che, ¿tenés a tu tía? Y yo te decía, no, no hay más a tu tía. Y vos decías, la puta madre, no hay más remedio. Entonces, medio en joda, medio en serio, se empezó a cambiar a otros contextos y utilizar esa frase en situaciones donde había un problema que no podía solucionar. Como decirte, che, no, esto fuiste, no hay remedio. O sea, cagaste, chabón. Así que nada, suscríbete, seguime, si te gustó el video. Porque nada, ahí podés ver también contenidos anteriores y vas a ver todo lo nuevo, que es algo que va a ser increíble. Tan increíble es que te va a dar epilepsia de verlos. Vas a decir, no, no puedo creer estos contenidos. Soy un tarado. No, fuera de joda, bueno, suscríbanse y eso, compartanlo porque me ayudan un montón. Y comenten abajo el nombre de la tía que ustedes imaginaban cuando le decían, no, no hay tu tía y vos te quedabas como la puta madre. Así que nada, bueno, muchas gracias y nos vemos seguramente la semana que viene. Chau.